Esta etapa de la crisis mundial del capitalismo ha llevado a la humanidad al borde del precipicio, la cual se refleja en el incremento de la explotación del ser humano, la destrucción de la naturaleza, creciente desempleo, caída de salarios, deficiencias en la educación, salud, alimentación y vivienda. La crueldad del capitalismo es particular contra grupos como niños, jóvenes, estudiantes, trabajadores, mujeres, indígenas, campesinos, la comunidad lésbico, gay, bisexual y transgénero, ancianos, entre otros. Somos los nadies, el 99%. Frente a esto se ve la respuesta de los pueblos en las múltiples manifestaciones que están llenando plazas en más de 950 ciudades, entre ellas Santiago de Chile, Madrid y el mismo corazón del capitalismo, Nueva York. En el ámbito nacional, 40 familias se han apropiado de la riqueza de todos, representados por la clase política y los poderes fácticos, legales e ilegales, que actuando como criminales, cumplen la función de mantener este sistema destructor. La actual guerra contra el pueblo, disfrazada de guerra contra el narcotráfico, es el instrumento protector del sistema contra la protesta social, fomentando el terror, desapareciendo, torturando y asesinando. Por ello consideramos que el profundo cambio político, económico y social que necesitamos no vendrá de los partidos políticos ni de las instituciones subordinadas al sistema. En este contexto se están dando diferentes formas de lucha, entre las que se encuentran el ejemplo del doctor Edur Velasco, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, quien mantiene una huelga de hambre con la cual nos solidarizamos y acompañamos acampando frente a la bolsa mexicana de valores. Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, cívicas y políticas, a los indignados y al pueblo de México en general. 1. Construir un espacio de análisis y reflexión en donde se conjuntan y conjuguen los esfuerzos de todos a partir de sus necesidades y problemáticas. 2. Reforzar el plantón permanente frente a la bolsa mexicana de valores y hacer de este espacio una trinchera de lucha que como objetivo tenga abolir las condiciones de opresión, explotación, exclusión y marginación, en las que el 1% mantiene sumergido al 99% de la sociedad mexicana y mundial. 3. Si los de abajo se mueven, los de arriba se caen. También los compañeros que han iniciado un plantón indefinido en el kiosco de Coyoacán nos han hecho llegar su boletín de prensa, le vamos a dar lectura, repito, son los compañeros que también están en un plantón en el kiosco de Coyoacán y dice nos consideramos parte del movimiento de indignados que se ha generado en el país y a nivel mundial. Participamos del movimiento 15O en el monumento a la revolución. Como parte de la reflexión que se dio durante el día y atendiendo al llamado internacional a tomar la calle y espacios públicos, decidimos establecer un campamento en el centro de Coyoacán para diversificar y ampliar los espacios de expresión y reflexión personal y colectivo. Estamos reapropiándonos de un espacio público para generar dinámicas de encuentro y participación horizontal, reunidos y reunidas como ciudadanos de manera independiente y por nuestra voluntad. Nuestro campamento es una actividad que se define día con día de la manera más horizontal que podemos. Las dinámicas del campamento se definen y se discuten día a día. Participamos de un compromiso y una reflexión personal en la búsqueda del diálogo y el consenso para transformar nuestra realidad. Compartimos nuestra inconformidad con la situación actual de desigualdad, injusticia y violencia. Convocamos a una asamblea hoy a las 7 de la noche en el kiosco de Coyoacán para definir el plan de acción para el día de mañana. Llamamos a todos y todas a acercarse a nuestro campamento, a mantener la comunicación y sobre todo a tomar nuevas calles, nuevos parques, a generar más espacios que amplíen y diversifiquen este movimiento. Por último, nos gustaría invitar a todas las organizaciones, a las organizaciones sindicales, políticas y sociales en general, a los compañeros que a nivel independiente también así lo deseen reforzar y ampliar este movimiento a que se puedan quedar después de esta rueda de prensa a la reunión, a la asamblea que se va a llevar a cabo para que también puedan retomar y reforzar este movimiento que hemos iniciado.